Más de 2.000 personas asistieron este sábado y domingo a la tercera versión de las ferias y fiestas del Corregimiento La Fortuna. Este evento ya está institucionalizado en Barranca Bermeja. Desde el comité organizador se entregó detalles. La realizamos el primer festivo del mes de julio y contamos con artistas nacionales como trajimos este año a Karin León, el ganador de Yo Me Llamo, trajimos al cantante Julio Junior Santiago, es vocalista del Binomio de Oro y pues nuestro evento siento que ha sido como unas puertas abiertas para los comerciantes de nuestro sector y para nuestra comunidad en general. Con las ferias y fiestas del Corregimiento La Fortuna se busca promover el turismo y la dinamización de la economía en este sector rural. Activar la economía de nuestro sector, darnos a conocer como dijo mi compañero y presidente de la Junta Iván Vega, darnos a conocer como que somos la puerta del municipio de Barranca Bermeja y activar sobre todo nuestra economía. Nuestro agradecimiento como comité de ferias a cada uno de nuestros patrocinadores, a la alcaldía y pues también a nuestro concejal Seferino, que ha sido una parte vital en nuestro evento. Asimismo, dentro de las ferias y fiestas se realizó el reinado popular, donde participaron seis candidatas, quedando como reina la señorita María Alejandra Pinilla, representante de los Acacios del municipio de San Vicente de Chucurí. La verdad, nerviosa, porque uno al ver esa cantidad de gente es impresionante, nos sienten los nervios, uno dice, ay de pronto me voy a equivocar, voy a hacer algo mal, pero no, hay que entrar seguras y con toda. Pues bueno, agradecerle a todo el público en general por su apoyo, por siempre creer en mí, a los que no, también muchísimas gracias, porque gracias a ellos hoy me llevo a esta cuarta. Desde el comité organizador se invita a la comunidad en general y a quienes deseen estar en el reinado, participar en las próximas ferias y fiestas del siguiente año en el Corregimiento La Fortuna.